Nos vamos a otro escenario, este viernes se conmemoró en la ciudad japonesa de Nagasaki el 68º aniversario del bombardeo atómico a esa ciudad por parte de Estados Unidos. Este acto se realizó frente al monumento que recuerda la tragedia del día 9 de agosto de 1945. La misma contó con la presencia del primer ministro Jinzo Abe, el alcalde de Nagasaki, sobrevivientes del ataque nuclear. El evento en su intervención, el ministro japonés Jinzo Abe señaló que Japón debe recordarle al planeta lo inhumano y letal de las armas nucleares.